Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos afecta a todos los consumidores y productores por igual. Y es, ¿por qué los cultivos mejoran pero las ventas presentan demoras? Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado esto a pesar de las condiciones climáticas que han sido favorables y que se espera una buena cosecha de soja y maíz. Los precios han caído entre un 20 y un 30% en los últimos 3 meses y que los productores no quieren vender su producción. Se estipula que estarán esperando una recuperación del mercado. Bueno, en este video vamos a explicar las razones de este fenómeno y les vamos a dar algunos consejos para que puedan aprovechar las oportunidades que se presentan en este escenario tan complejo y desafiante. Así que, si les interesa el tema, no se pierdan el video y quédense hasta el final. Y de paso, les digo que no olviden suscribirse y darle like para estar al tanto de las próximas noticias. Comencemos. La primera razón por la que los productores no quieren vender su producción es porque no están conformes con el nivel de precios que ofrece el mercado. Según Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, los productores no logran hacerse a la idea que los precios han bajado tanto y por eso reducen fuertemente su oferta, esperando así algún rebote. Esto es comprensible, ya que los productores han invertido mucho dinero, tiempo y esfuerzo en su cultivo y quieren obtener una rentabilidad acorde a su trabajo. Sin embargo, esta actitud puede ser contraproducente, ya que al no vender, se pierden oportunidades de negocio, se genera una escasez artificial, que a su vez puede afectar a los consumidores y correríamos el riesgo que los precios sigan bajando o se estanquen. Además, los productores se enfrentan a otro problema, el de los vencimientos de crédito. Como saben, muchos productores han recurrido a préstamos bancarios financieros, que para poder financiar sus actividades... Como saben, muchos productores han recurrido a préstamos bancarios, para poder así financiar su flujo de sus actividades. Ahora, tienen que devolverse dinero, y por supuesto, sumado a dichos intereses. Y acá es donde entra en juego el otro factor complicado de la situación, el Banco Central. ¿Qué pasa con esto? El Banco Central es el organismo encargado de regular la política monetaria, la cual ha establecido una norma que obliga a los productores a vender por lo menos el 95% de su producción, y les aplicará sobre tasas si dichos productores mantienen su stock mayor al 5%. Esto, traducido, significa que si los productores no venden, no solo pierden dinero por los precios bajos, sino que también pagan más intereses por sus créditos. Ahora, ¿qué sentido tiene esta medida del Banco Central? Bueno, el gobierno afirma que se trata de una forma de asegurar el ingreso de divisas al país, y así evitar la especulación y la fuga de capitales. Ahora, uno diría que estamos jodidos del todo, pero ahí no está todo perdido. Se está fomentando una de las herramientas que podría ser utilizada como alternativa, que es llamada prenda de cultivos, la cual es una herramienta que está impulsando la bolsa de cereales, y que consiste en poner en garantía los cultivares para acceder a operaciones financieras más convenientes. La prenda de cultivo es similar al CPR de Brasil, que es un instrumento que permite a los productores obtener créditos con tasas más bajas, plazos más largos y condiciones más flexibles, utilizando los cultivos como garantía. De esta forma, los productores pueden financiar sus actividades sin tener que vender su producción y pueden esperar a que los precios se establecen en el mercado. Otra alternativa podría ser operar con los contratos que se liquidan a dólar exportación en Rofex. Estos serían contratos que se basan en la fórmula que el gobierno dispone para las operaciones de ingreso de divisas provenientes de granos, que actualmente es de un 80% del dólar oficial y un 20% del dólar CCL. Esto implica una brecha al 25%, la cual se vería muy alineada con lo que está moviéndose en el mercado. Estos contratos pueden ser una opción interesante para los productores que quieran operar en la brecha. Es decir, comprar o vender dólares a un precio más conveniente que el que ofrece el mercado oficial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta opción tiene un riesgo. Si el gobierno cambia del porcentaje del blend de oficial y CCL, la cobertura se rompe y se podría llegar a perder dinero. Sin nada más que decir, hasta aquí el video de hoy. Adiós.